Vamos a ver ahorita la siguiente parte. La siguiente parte se enfoca básicamente en la parte de nefropediatría. Las preguntas de nefropediatría básicamente lo que se ha planteado es infección de vías urinarias, reflujo vesico-uliteral y síndrome urémico-hemolítico. Vamos a focalizar en esos tres puntos importantes. Infección de vías urinarias en niños. Bueno, primero tengo que ver, los puntos importantes a reconocer es saber si el niño está en riesgo de una infección de vías urinarias, confirmar dicho diagnóstico, tratar dicho proceso agudo y identificar si hay anomalía del tracto urinario o no. Cuando yo hablo de una infección de vías urinarias en pediatría, a diferencia de lo que puede pasar en adulto, siempre debo focalizarme en esto, ¿ya? Identificar qué cosa está haciendo que este niño tenga una infección de vías urinarias en este momento y qué hace que dicha probabilidad aumente posteriormente. ¿Qué es una infección de vías urinarias? Combinación de hallazgos tanto clínicos como presencia de bacterias en orina. Y dichas bacterias en orina yo la puedo determinar de acuerdo a diferentes exámenes, siendo a la cabeza el oro cultivo, con la determinación de unidades formadoras de colonias según el método a utilizar que vamos a ver posteriormente. Definiciones importantes adicionales a este apartado. Cuando hablamos de una infección de vías urinarias atípica y cuando hablamos de una infección de vías urinarias recurrente. Infección de vías urinarias atípica es aquella que va con enfermedad severa. O sea, usualmente la infección de vías urinarias puede ser una uretritis, una cistitis, una pilonefritis. De ellas la más grave y que tiene más tendencia a generar cicatriz renal es la pilonefritis aguda. Es la menos frecuente, pero sí es la más riesgosa, por decirlo de alguna manera. Entonces la idea es tratar de determinar, el germen más frecuente es de Charichia coli. La idea es tratar de determinar que estos pacientes no hagan una hito atípica. ¿Qué es una hito atípica? Porque el enfoque es totalmente diferente. Enfermedad severa es un paciente que luce mal, que está grave, que probablemente tenga una sepsis, que tiene pobre flujo urinario, es decir, que ya está generando una insuficiencia renal, que al momento del examen físico hay una masa abdominal o hay una masa vesical, que si yo le tomo exámenes de función renal encuentro que hay aumento de creatinina, que si le di de alta el paciente regresa con pobre respuesta de tratamiento a las 48 horas y que el germen aislado no es de Charichia coli. Eso la hace una infección de vías urinarias atípica. Y que tiene otro enfoque, porque vamos a pensar en otro tipo de elementos a descartar. ¿Y qué es una infección de vías urinarias recurrente? Es aquella que tiene dos o más episodios de epilonefritis. Un episodio de epilonefritis más uno o más episodios de hito baja, un uretritis o una cistitis, y tres o más episodios de hito baja. Entonces esto también tiene otro enfoque, en el enfoque no solamente diagnóstico, sino en el enfoque terapéutico. ¿Quiénes son más susceptibles a presentar infección de vías urinarias? ¿De los varones o las mujeres? Depende de la edad. En el primer año de vida y sobre todo a los tres meses, el varón tiene mayor porcentaje. A partir de ahí para adelante, las mujeres tienen mayor incidencia. Miren, con respecto a la parte epidemiológica, 32 a 40% de infección de vías urinarias en pediatría es hito recurrente, o sea, casi la mitad. De la tercera parte, casi la mitad. Si yo encuentro a estos pacientes con hito recurrente de este 32 a 40%, 20 a 35% se me muestra reflujo vesicureteral. 10 a 20% ya hay cicatrices renales y 5 a 10% ya hay enfermedad obstructiva. Aquellos con cicatrices renales hacen hipertensión y otros van a falla renal. Conclusión de esto, si yo tengo una infección de vías urinarias y mucho más, esta vías urinarias es una hito recurrente, yo tengo la obligación de descartar en este paciente una anomalía del tracto urinario. Y si quiero descartar una anomalía del tracto urinario, la primera que debo descartar es siempre reflujo vesicureteral. Entonces, niño o niña que tenga dos o más infecciones de vías urinarias, ojo porque esos pacientes a la larga pueden llegar a hipertensión y a falla renal. Incluso, no de acá, los reportes son de otro país, que los menores de 18 años de edad que más asisten a hemodiálisis son aquellos pacientes que tienen nefropatía obstructiva. Y nefropatía obstructiva secundaria e infección de vías urinarias, que no fue diagnosticada la malformación en un momento adecuado. Antes no se hacía el descarte de infección de vías urinarias, de las malformaciones de vías urinarias. Ahora es una obligación. Si yo tengo esto, un paciente que tiene estas características, mi obligación diagnóstica es demostrar que ese paciente no tenga, por lo menos, una malformación, o por lo menos demostrar que no tenga un reflujo vesicureteral. Factores asociados a mayor riesgo de que el paciente tenga daño renal por infección de vías urinarias. Edad menor de un año, retraso en el inicio del tratamiento, obstrucción de la vía urinaria, sea anatómica o neurogénica, existencia de reflujo vesicureteral severo, recurrencia de episodio de pilonefritis aguda o una existencia de un riñón ya dañado. Todo lo que implique daño ya renal previo, me va a generar que la evolución del paciente sea peor. Y el antibiótico a elegir también va a tener que ser mejor. Gérmenes asociados 86 a 90% es, perdón, es escherichacoli. Si yo pienso en un naíto, en un niño, en una edad neonatal, siempre, en pediatría, todo lo menor de tres meses, o todo lo menor de un mes, estamos pensando en gérmenes de canal de parto. Y los gérmenes de canal de parto, a la cabeza está el estertococo betemolítico del grupo B. No se confundan con el de faringitis, que es del grupo A. Los dos son betemolíticos. ¿Qué más tenemos en el RN? Tenemos escherichacoli, tenemos listeria monocitógenes. Entonces, todo lo menor de un mes es causante de sepsis neonatal, probable. Si les preguntan, ¿cuáles son los gérmenes frecuentes causantes de neumonía en el neonato? Los mismos. Son los mismos gérmenes de canal de parto. Son los mismos gérmenes de sepsis neonatal. Eso ya lo van a ver con el doctor Julio. Pero, básicamente, para lo que nos conviene a nosotros, ITU en RN, ITU en neonato, mismos gérmenes de canal de parto. Estafilococcus aprofiticus, en aquellas niñas que ya iniciaron actividad sexual, generalmente a 10 a 14 años de edad se plantea que se gérmenes más frecuente. Otros patógenos, como todos los que pueden ver ahí, sobre todo a la cabeza, gran negativos. Y esta es la echerichacoli, uropatógena, que tiene las fimbrias, sobre todo las fimbrias P, que son causantes del problema. Etiología, no solamente en la parte aguda, sino en la parte nosocomial, a la cabeza sigue siendo echerichacoli. Pero recuerden que un paciente que está en los hospitales poli invadidos muchas veces y tiene sondas. Cándida también genera ITU en esos casos. Pseudomonas eruginosa, son los gérmenes más frecuentes de ITU no socomial. Y también hay ITU viral, pero sobre todo en pacientes inmunocom prometidos. ¿Cómo se da la patogenia? Lo que está como solcito es el gérmen. Entonces, la principal vía es, recuerden, ¿por qué la mujer? Porque la uretra es corta. Generalmente los gérmenes van de la parte, el recto, de la parte intestinal, hacia la parte de la uretra, vía ascendente, llegan al riñón. Menos frecuente es la vía hematógena. Y mucho menos frecuente, dependiendo del paciente, la vía nosocomial, por el ingreso de gérmenes asociados a sondaje. Esto va a generar un disbalance en la inflamación fisiológica y va a generar mayor invasividad microbiana. ¿Cómo genera problemas? El problema, miren, esta es una bonita figura, que salió recién este año en la New England. Miren, las fimbrias P son las asociadas al problema, a la Echerichia coli. La Echerichia coli con las fimbrias P llegan a un receptor, que es el CD14. Este CD14 estimula a otro receptor, que es el receptor TOL-like 4. ¿Esto qué va a generar? Va a entrar al núcleo y en el núcleo va a activar un factor, que es el NFKB. Este factor NFKB va a estimular al proceso inflamatorio, citocinas y quimoquinas, y se va a producir todo el problema. ¿Cuáles son las que generalmente presentan mayor daño renal? La IL-6 y la IL-8. Entonces, la idea es tratar de determinar de que no haya aumento de dicho problema. Esto, la IL-8 va a generar aumento de reclutamiento de neutrófilos, el factor de necrosis tumoral genera aumento de la permeabilidad vascular y mayor inflamación, factor de crecimiento transformador beta y las prostaglandinas. Toda la vía inflamatoria que va a llegar a generar el cuadro en infección de vías urinarias. Y a manera macro hay dos etapas, la primera etapa y la segunda etapa. La primera etapa se produce una colonización del tracto urinario bajo y la vejiga gracias a las adecinas manosas sensibles, fimbrias tipo 1, que presentan la mayoría de enterobacterias. Y en el segundo momento, las denominadas fimbrias P, que son manosas resistentes, juegan el papel fundamental para alcanzar el parínquima renal. Entonces, hasta ahorita, lecherichacolia a la cabeza, lecherichacolia uropatógena, sobre todo la que tiene fimbrias P, que a la larga va a generar un problema inflamatorio a nivel renal, a predominio de lo que es IL-6, IL-8, desde el punto de vista fisiopatogénico. La clínica. La clínica de infección de vías urinarias va a variar. En pediatría, en general, mientras más pequeño el paciente, la sintomatología es más inespecífica. Mientras más grande el paciente, como que la clínica se aclara un poco. Por eso, mientras más pequeño es el paciente, la sospecha clínica del médico importa un poco más. Mientras más edad del paciente, la clínica se hace un poco más fácil. Les digo esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando un niño viene con fiebre y no le encuentro foco, en pediatría, eso se denomina fiebre origen sin foco, que es muy diferente a FOT. Entonces, mi obligación es buscarle foco. Y mi obligación es demostrar que ese paciente no tenga una meningitis. ¿Por qué? Porque hay criterios para pensar en una meningitis. Los signos meningios recién se ven a partir de los 18 meses de edad. O sea, que no voy a buscar signos meningios ahí. La fontanela bombada en un niño recién se ve a partir de una clínica grave. O sea, cuando ya tiene 3 o 4 días de enfermedad grave. Entonces, la sospecha clínica es muy importante. Y la fiebre persistente con alteraciones, por ejemplo, de la lactancia, irritabilidad persistente del paciente que no calma con nada, importa mucho. Le hacen una punción lumbar y probablemente encuentren una meningitis. Entonces, la clínica importa mucho. Igual, la clínica de infección de vías urinarias es dependiente de la edad. Menos de 3 meses, de 3 meses, mayor de 3 meses, si tiene la etapa preverbal o la etapa verbal. La clínica típica que ustedes suelen conocer, disuria, polaquiria, tenesmo, urgencia miccional, generalmente la vemos en la etapa ya verbal, cuando el paciente ya se comunica. Priamente, me importa mucho la sospecha. Miren, menos de 3 meses. Fiebre, vómitos, letargia, irritabilidad. Es lo más común. O sea, un niño que viene con fiebre, le veo la garganta, no tiene nada, no estornuda, pulmones normal, todo, tengo que tomar un examen de orina. El examen de orina es causa frecuente de infección de cuadrofebril sin foco. Entonces, importante, miren, bien en específico la sintomatología. Si ustedes me dicen cuál es la sintomatología de meningitis en niños menores de 3 meses, es la misma, fiebre, vómitos, letargia, irritabilidad. Entonces, la idea cuando yo tengo una fiebre de origen sin foco, en esta edad, es tratar de demostrar que este paciente no tenga una infección de vías urinarias. Y cuando tengo una fiebre de origen sin foco, es demostrar que ese paciente no tenga una meningitis. A medida que aumentan, a medida que los síntomas van pasando, tenemos, mire, pobre alimentación, retraso, crecimiento, puede haber dolor abdominal, calificado como una irritabilidad. Y en esta edad, el hipopolisacárido de la Echerichia coli tiende a generar ictericia. Por eso cuando dicen ictericia persistente, descartar a 13 vías biliares, tómenle siempre a un niño que tiene más de un mes de ictericia un examen de orina. Y les puede salir positivo. ¿Por qué? Porque el hipopolisacárido tiende a generar afectación hepática y tiende a generar ictericia. Y también hematuria. Esa es la clínica en los menores de 3 meses. Totalmente inespecífica. Fiebre, irritabilidad, el niño no quiere lactar. Totalmente lloroso y con ictericia. Mayor de 3 meses, preverbal y verbal. Aquí ya tenemos la fiebre. El niño se puede quejar de que le duele la barriga. Vómitos por alimentación. Puede haber hematuria también. Y en verbal ya tenemos la clínica típica. Disuria, retención urinaria, incontinencia, dolor abdominal, fiebre, malestar general, vómitos, hematuria. Si se acuerdan de su internado van a recordar que a todo niño que venía con apendicitis aguda siempre le piden examen de orina. El examen de orina en pediatría es parte importante porque muchas veces parece que es un dolor de cadera, dolor en toda la parte abdominal. Los niños no lo localizan de manera adecuada. Entonces siempre un niño que tenga dolor abdominal, que tenga fiebre, que tenga vómitos, independientemente de la edad, hay que pensar que puede tener una infección de vías urinarias y mucho más si tiene el antecedente de haber tenido una previa. Entonces la clínica es más inespecífica en pediatría a menor edad del paciente. A mayor edad como que las cosas se van aclarando un poco más. Por eso la sospecha clínica es importante. Importancia. Miren, el retraso de un tratamiento de pilonefritis incrementa el riesgo de lesión renal. Creo que ya lo tenemos claro eso. El riesgo de lesión renal incrementa con las residivas. Y en niños pequeños a más riesgo de tener falla renal aguda. Por todo esto, yo tengo que diagnosticar adecuadamente a un niño que tenga una infección de vías urinarias. ¿Y cómo lo diagnostico? Pues, ¿tomo examen de orina? ¿Cómo tomo la muestra de examen de orina? Hay varios métodos. ¿Cuántos existen? ¿Qué método es el mejor? ¿Y existe una diferencia entre uno y otro? Sí. Miren, la aspiración suprapúbica es el patrón de oro. Es decir, entrar con una aguja en vejiga llena y tomar la muestra del paciente. ¿Lo hacemos? Generalmente no. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? El porcentaje, si yo saco, basta con demostrar un germen en aspiración suprapúbica para demostrar que el paciente tiene infección de vías urinarias. Un solo germen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy invadiendo y estoy tomando la muestra directa de vejiga. Pero el riesgo es que puede generar perforación. A veces ha generado una perforación intestinal. O sea, el riesgo es mayor. Entonces se hace otros métodos. Sondaje transuretral. O sea, entrar con una sondita y tomar la muestra. Sería el método más adecuado. Orina limpia de mitad inmección. O sea, la niña ya puede ir al baño. Puede saber que puede tomar una muestra de orina. Ella orina directamente. Tiene continencia de esfínteres. No le pones pañal y se orina de frente. Bolsa colectora. Es el método más utilizado, pero es el más inadecuado. ¿Por qué? Porque tiene que tener una limpieza. Esa bolsa que está puesta ahí se infecta a los 20 minutos. En la teoría. Que lo deje en media hora, una hora es muy diferente. Pero a los 20 minutos ya está alterada. Entonces no nos sirve realmente. A no ser que le estén cambiando a cada rato. O sea, en otras palabras, si es que yo estoy en esta edad, realmente lo ideal sería sondear al paciente. Pero la idiosincrasia de la gente no lo permite. Por eso muchas veces se sigue utilizando la bolsa recolectora. Más de tres meses. Si estoy en la etapa preverbal y el paciente ya tiene continencia de esfínteres, que generalmente se da entre los 3 a 5 años de edad, orina de mitad inmección sería lo más adecuado. Y esos son los dos métodos. ¿Cuál es el mejor realmente, el que más se utiliza, que es la bolsa colectora, no es el más adecuado? Orina limpia de mitad inmección si la niña ya tiene continencia de esfínteres o sondajes si es que logran convencer al padre para que se lo puedan hacer. Y aquí lo que les decía, la elección depende de la edad y la urgencia. Y bueno, y las tiras reactivas que ustedes utilizan, las tiras reactivas de orina son solo una aproximación en los casos de sospecha clínica, siendo obligatoria confirmación bacteriológica. En general, para lo que ustedes están postulando, para lo que ustedes, el plan en que están, que es el ingreso a la residencia, no les van a preguntar ciertas cosas que son específicas de la especialidad. Le van a preguntar lo que todo médico general debe conocer con respecto a la parte de pediatría. Entonces, y le van a preguntar generalmente lo que son goles estándar. Por ejemplo, si les dicen cuál es el método más adecuado para diagnosticar fiebre tifoidea, obviamente el más adecuado, independientemente de la semana, es el mielocultivo. En general, todo lo que implica en este tipo de exámenes es los goles estándar. O sea, la demostración del germen, si es una enfermedad infecciosa. En otras palabras, si yo quiero diagnosticar infección de vías urinarias, ¿qué debo pedir? Urocultivo. El urocultivo es el goles estándar, es el método que yo debo hacer, es el método que debo demostrar la presencia del germen. Pero, tengo otras aproximaciones, que es el examen del uroanálisis. ¿Qué hago en el uroanálisis? Debe determinar tres cosas, básicamente. Miren, esterasa leucocitaria, nitritos y leucocitos. La esterasa leucocitaria, ustedes se van a dar cuenta que es el más sensible. Los nitritos se van a dar cuenta que es el más específico. Es decir, que si yo tengo nitritos positivos, probablemente ese paciente tenga una infección de vías urinarias. Entonces, si tiene esterasa leucocitaria positiva, probablemente el paciente también tenga una infección de vías urinarias. Cuando aumento los dos, aumenta todo. Cuando tengo microscopía de leucocitos, miren, no es tan alto, pero si sumo los tres, esterasa, nitritos y leucocitos elevados, mi sensibilidad aumenta a 99 y mi especialidad se queda en 70. Entonces, con esto les quiero decir que, en general, el examen de orina sí ayuda, claro que sí, ayuda. ¿Por qué? Porque si sale normal, ¿para qué lo vamos a dar a cultivo? ¿Deberíamos tomarlo? Sí. ¿Y cuál me da más sospecha? Tener estos tres. ¿Ya? Tener estos tres. Desgraciadamente, no todos los hospitales o no todos los centros hacen nitritos y esterasa leucocitaria. Pero lo pueden mandar pedir, ¿ya? La gran mayoría solamente hace leucocitos. Y los métodos van a depender de la forma, el número de hallazgos. Miren, lo que usualmente se maneja es más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, ¿cierto? Pero, ¿de dónde? De orina limpia de mitad de emicción, de bolsa recolectora. Pero si hago cateterismo, disminuye, porque es un mejor método para obtenerlo. Más de 50.000 unidades formadoras de colonia. Y si tomo punción suprapúbica, cualquier recuento de vacilo gran negativo, o sea, encuentro un vacilo gran negativo, un Echerichia coli y ya es ITU si lo tomé por punción suprapúbica. Pero si lo tomo por gran positivos, 3.000 o menos, incluso en adolescentes. Y esos son los métodos para diagnosticar la infección de vías urinarias, para diagnosticar el cuadro e iniciar tratamiento antibiótico. Pero hay métodos para diagnosticar lo otro que les dije. O sea, infección de vías urinarias, lo siguiente a pensar es demostrar que este paciente no tenga una malformación de la vía urinaria. Y lo que voy a demostrar siempre es reflujo. El reflujo vamos a verlo posteriormente. El inicio es tratar de demostrar que el paciente no tenga algún problema. Y inicio con ecografía. El CUNS, que es histografía uretral miccional seriada, es el diagnóstico, el gol estándar para diagnosticar reflujo. La gamografía es lo que sirve para descartar la presencia de cicatrices. Y la urografía me va a determinar la parte de la anatomía en el paciente. Entonces, estos son los que yo debería utilizar. ¿Con cuál inicio? Si es que quiero determinar recién el algoritmo de estudio con una ecografía. Si es que no hay nada, seguiré utilizando. ¿En qué momento lo tomo? ¿En la infección aguda o espero? Realmente debería esperar por lo menos que pase el cuadro. ¿Por qué? Porque normalmente si está con una piolonefritis y ustedes toman una ecografía, le van a informar probablemente ecogenicidad aumentada, ¿no? Pero puede ser por la infección actual. Entonces, tiene que pasar la infección actual para recién poner a estudiar el cuadro del paciente. Y si es que quiero hacer un estudio invasivo, llámese cisto o uro, tiene que estar el urocultivo negativo. O sea que, por ende, siempre voy a tener que esperar un poco para empezar el algoritmo de estudio de estos cuadros. Decografía, realizar en niños en quienes las complicaciones como obstrucción o acceso renal es sospechado. O sea, si es que yo veo que la evolución del paciente no está siendo adecuada, tres días de repente con ceftraxón endovenoso a dosis adecuada, y el paciente sigue febril, sigue con vómitos, le toma examen de orina, sigue alterado. Entonces, sospechar que hay una obstrucción o sospechar que hay un acceso renal. Entonces, allí sí tomo una ecografía, pero para descartar complicaciones, no para descartar qué malformación tenga el paciente. Y lo otro que dice, hay controversias actuales que se debe realizar en todo niño con una primera ITU lecografía. Sí, todavía, por eso les decía, una ITU, bueno, lo pueden tener la gran mayoría de niños, pero dos o más ya invita a hacer estudios. Tratamiento. Entonces, germen gran negativo, la mayoría de gérmenes gran negativos, tratar de utilizar aquellos antibióticos que tengan predisposición por aquellos gérmenes gran negativos de preferencia bioral. En realidad, actualmente, ya lo que se utilizaba anteriormente, faringitis, época antigua, lincosamina, creo, con dexametasona intramuscular, ya se fue. Darle penicilina benzatínica intramuscular, también se está tratando de alejar. Todo es tratar de dar bioral, ya, bioral. Bioral se ha demostrado que es igual de efectivo que la vía parenteral, que tanto intramuscular como endovenosa. ¿Cuándo es mejor la vía parenteral? Cuando el paciente no tolera la bioral, o sea, vomita de manera persistente. Cuando tiene clínica de enfermedad severa, ya, o cuando tiene algún factor de riesgo que puede predisponer a que el cuadro vaya con peor evolución. Entonces, ¿cuál es mi finalidad con el tratamiento? Erradicar la infección, prevenir daño renal, resolver síntomas agudos y evitar la brosepsis. Este es un algoritmo que lo utilizan las guías NICE, de las guías británicas, que siempre ellos utilizan en base al… son bien didácticos y utilizan la parte como si fuera todo un semáforo. Verde, ámbar, rojo. Miren, si viene un niño con una cistitis o una infección de vías urinarias bajas, estamos pensando que el paciente no tiene ningún signo de alarma, todos otros niños con síntomas o signos de ITU, bacteriuria, no hay síntomas sistémicos, niño está tranquilo, tratarlo tres días y revalorlo en 48 horas. O sea, no hay problema, es una cistitis, se puede ir a la casa. Pero nefritis aguda, ahí viene el riesgo. Niños que tienen una bacteriuria, fiebre más de 38, niños que presentan fiebre menor de 38 pero con tendencia a tener bacteriuria, ver que lo evalúa alguien especialista, hacer un urocultivo y tratar con 10 días tratamiento antibiótico, bioral si es que se puede, si no considerar antibióticos endovenosos. Y aquí desde el inicio tratamiento endovenoso, alto riesgo de enfermedad severa, niños menores de 3 meses de edad con sospecha de infección de vías urinarias, inmediatamente debe ser hospitalizado con tratamiento endovenoso. Conclusión, todo niño menor de 3 meses con infección de vías urinarias debería quedarse hospitalizado, por el riesgo de urocesis es mayor. Siguiente, la pilonefritis la puede tratar de vía ambulatoria, sí, si es que la clínica no va con vómitos y si es que la clínica no va con enfermedad severa. Si es que va con algo de eso, no se la jueguen, es ámbar, no se la jueguen, obsérvenlo. Y si es que no tolera vía oral y le puede dar seftrazón intramuscular 3 días y luego continuar vía oral, claro que sí, pero te da la opción de que tienes que revaluarlo constantemente. Tiempo de duración de 7 a 10 días. Y si es histitis, pues 3 días y tratamiento en la casa. ¿Qué medicamentos utilizamos? Vamos, con los menores de 3 meses y lactantes, sobre todo presentamos en gérmenes de canal de parto. La sepsis neonatal se trata con dos antibióticos principalmente. Hablamos que los gérmenes de canal de parto son estretococos, betemolíticos, el grupo A o B. B, perfecto. Uno. Luego, listeria monocitógenes y Echerichia coli. O sea que tengo que tratar gran positivos y gran negativos, ¿cierto? Para listeria siempre tengo que dar ampicilina. O sea, la ampicilina es un elemento importante del tratamiento de un paciente con menor de 3 meses para cubrir listeria. Y lo otro generalmente va con amica o cefotaxima. Entonces, menor de 3 meses, cefolaforina en tercera generación, en el primer mes cefotaxima, a partir del siguiente mes para adelante ceftraxona. ¿Por qué? Porque la ceftraxona en menores de un mes puede sacar la bilirrubina de su unión con la albumina y predisponer a que el niño tenga kernicterus. Segunda elección, aminoglucosido con ampicilina. Si el niño tiene mayor edad, pero tiene mal estado general, seguimos con vía parenteral. Segunda elección, aminoglucosido. Si tiene más de 3 meses, pero buen estado general, cefalaforina de primera generación, probablemente vía oral. Y pacientes inmunocomprometidos, sí parenteral. Entonces, miren, la cefalaforina de primera generación tiene la opción de cubrir ambos, ¿no? Gran positivos y gran negativos. Y va bien para Echerichia coli, sobre todo la uropatógena. Entonces, las cefalaforinas son un elemento importante que lo utilizamos como elemento importante para la infección de vías urinarias. Ampicilina, amoxicilina, que es el Bactrim, por ejemplo, ya descartado, ¿ya? Para todo, para todo actualmente. No le digo que de acá a unos años se utilice, ¿no? La mayor utilidad que tiene el Bactrim actualmente es el tratamiento de neumocitis carini, que se utiliza para neumocitis hierovesi, como quieran llamarlo actualmente, para niños que tienen infección por VIH, ¿ya? Pero para diarreas, otitis, infección de vías urinarias y todo lo que se utilizaba anteriormente, por el uso excesivo e indiscriminado que se ha hecho, ya la resistencia es elevadísima. O sea, no utilicen este medicamento. En lo posible no lo utilicen. ¿Ya? A la cabeza, cefalexina, cefaclor, cefalosporina de tercera generación bioral, cefixime, ¿ya? Cefixime es una cefalosporina de tercera generación, pero bioral. ¿Hay otras? Sí. Cefdinir, cefodoxima, que son cefalosporinas de tercera generación bioral. Eso es importante saberlo, ¿por qué? Porque si inicio con ceftraxona, que es cefalosporina de tercera generación biendovenosa o vientre muscular, el switch lo tendría que hacer con una cefalosporina de tercera generación bioral, ¿no? Que cefixime va muy bien, ¿ya? Y cefodoxima también. Solamente que la parte económica es todavía cara, ¿no? Generalmente 120 a 150 soles. Pero sería lo mejor. Cuando hagan el switch de cambio de un paciente a otro, de preferencia que sea de la misma familia de medicamentos o que actúen con el mismo mecanismo de acción. Quinolona, ciprofloxacino, ya sea un alidíxico. Antiguamente, se decía, ¿no? Toda quinolona debe ser evitada en niños por el riesgo de degeneración del cartílago articular. Y eso evita el problema de crecimiento. Todos los estudios fueron hechos en conejos y fue hecho in vitro. Desde el 2004-2005 ya eso está totalmente erradicado. La quinolona la utilizamos desde neonato, no tenemos ningún problema. Va bastante bien. Ciprofloxacino a la cabeza, ya es el que más utilizamos. Y ha sido un alidíxico, también lo utilizamos. Nitrofurantoína, para la etapa aguda de la enfermedad ya no sirve. O sea que no lo utilicen, ¿ya? O sea, de acá erradicado bactrin y erradicado nitrofurantoína. Así el burocultivo le dé positivo, le dé sensible. No lo utilicen, ¿ya? Le voy a decir por qué. Entonces, de acá a la cabeza cefalosporinas. Bastante bien cefalexina. Mejor cefuroxima. Tratamiento vía parenteral. Tenemos los amino glucócidos. Genta mica va bastante bien. Y cefalosporinas, las eftraxonas, que últimamente se convierte en la BD de todas las infecciones porque se utiliza para todo. De aquí a unos años probablemente ya no va a ser así. ¿Ya? Por eso es lo posible. Traten de utilizar vía oral si es que el paciente se lo permite. Si es que no, utilicen la vía parenteral. ¿Cuánto tiempo? Vimos que en el apartado de la guía NICE, tres días, ¿no? Tres a cinco días para una cistitis. Referencia vía oral. La pilonefritis, 10 a 14 días. Dependiendo de cómo ustedes quieran iniciar, pueden iniciar todo vía oral o pueden iniciar 48 a 72 horas, que actúa bien un antibiótico y pasarlo a vía oral después. Otra opción para pasar a vía oral es cuando. Cuando por lo menos el paciente tenga 48 horas a febril, recién pueden pasar un medicamento vía oral. ITU complicada, cinco días después que el niño esté a febril. Si hubo una ITU complicada con un absceso. Quimiprofilaxis para ITU. Cuando yo tengo una ITU recurrente, calificada como la que vimos al inicio, yo tengo que darle quimiprofilaxis. Ahí sí está demostrado la nitrofurantoína, porque llega a alcanzar niveles adecuados a nivel de orina, pero no llega a alcanzar niveles adecuados a nivel de parénquima. O sea, para una pilonefritis, para una cistitis, la nitrofurantoína no les va a ir muy bien. Pero sí para ITU recurrente. ¿Por qué? Porque para ITU recurrente, yo lo que necesito es un antibiótico que logre buenos niveles a nivel urinario. Y aquí le doy quimiprofilaxis para infección de vías urinarias. ITU recurrente, más de 13 episodios en un año. Tiene reflujo el paciente. Tiene una neuropatía obstructiva. Vejiga neurogénica. Está en estudio de un ITU recurrente y está en descarte de enfermedades urinarias adicionales. La tante de un año de edad, menor de un año de edad, con pilonefritis aguda en el primer año por un mínimo de seis meses. Entonces, no a todos le doy quimiprofilaxis. Solamente a algunos se les da, a aquellos que tienen las indicaciones. ¿Y cuáles utilizamos? Cefalexina o nitrofurantoína. El bacterín también, erradíquenlo. Entre los dos se utilizan. El más utilizado es nitrofurantoína. La pregunta frecuente es que se les hace a ustedes sobre infección de vías urinarias. Es la etiología. La etiología sigue siendo lecherichia coli, uropatógena, 86 al 90% de los casos, con las fimbrias P que van a generar la clínica. Sintomatología, de acuerdo a la edad, también le preguntan. Más inespecífico, cuanto más pequeño es el niño, a mayor edad que tiene el paciente, la clínica se hace mucho más notoria. El examen de orina y el urocultivo. Recuerden que, ¿el más sensible cuál es? ¿El más sensible cuál es? Es terasa leucocitaria y el más específico son los nitritos. Perfecto. Y el urocultivo es el gol estándar que tiene que ser demostrado y que va a variar la cantidad de acuerdo al método que han utilizado ustedes para recolectar la orina. En función suprapúbica basta un germen gran negativo. Bolsa recolectora, más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Preguntas. En las niñas, en la gente causal más frecuente de la infección urinaria es lo que conversamos, Echerichia coli. ¿Ya? Reflujo vesico-ureteral, adicional. Miren, el reflujo vesico-ureteral, como su nombre lo define, paso retrógrado contracorriente de la orina de la vejiga al ureter. La prevalencia, de 0,5 a 2%. Un 0,4 a 1,8% de los niños sin historia de infección urinaria tiene reflujo. Y el grupo con ITU es de un 30 a 50%, motivo por el cual, sí o sí, paciente con ITU recurrente debo descartarle el reflujo. La incidencia es mayor en mujeres, excepto en el grupo de recién nacidos. Ya lo conversamos también. 50% son menores de 3 años de edad. Tiene tendencia familiar. Veamos. 30 a 35% en el estudio de hermanos con reflujo tienen reflujo, aumentando un 50% en los hermanos menores de un año. En este grupo, solo un 5% presenta daño renal al momento del diagnóstico. Además, cerca del 60% de los hijos con padres tienen reflujo. Conclusión de esto, que si tienen un paciente que tiene ITU recurrente, de repente a sus familiares, a la madre, o a la abuelita, o a X persona, no se le hizo, porque en esa época no se hacía, tiene ITU recurrente. Tiene tendencia a tener una transmisión familiar. Tanto los hermanos de sus hijos lo pueden tener, así como la transmisión de padre a hijo. Entonces, sí tiene una tendencia familiar. Y puede ser primario o secundario. El primario, debido a una anomalía congénita de la unión vesicureteral, y el secundario a todo lo de acá. una destrucción quirúrgica, la misma tuberculosis, radioterapia, cistitis, cáusticas, vejiga neurogénica con parálisis parcial o total del detrusor, anomalías congénitas de la implantación uretrovesical, obstrucción cérvico-uretral. Todos son causas secundarias. Y hay cinco tipos de reflujo vesicureteral. ¿Ya? Como su nombre lo dice, 1, 2, 3, 4, 5, los grados. Miren, vejiga, ureter, pelvis renal, riñón. En el grado 1 no hay mayor problemática. En el grado 2 refluye solamente una cierta cantidad del ureter, pero no llega a alterar la pelvis renal ni llega a generar deformación renal ni hay dilatación. ¿Cómo yo me doy cuenta de todo esto? Miren, a partir de, luego lo mantenemos hasta el 2, ¿ya? Hasta el 2, 3. A partir del 2 ya vemos que refluye casi completamente la orina, refluye casi completamente a la pelvis renal, llega al riñón, pero no lo llega a dilatar completamente y no altera los fornix, o sea que no hay ningún problema. Tercero, miren, ya genera dilatación ya, ya altera la impresión de los cálices a nivel renal, o sea, ya está dilatando y el ureter ya se está complicando. Cuarta, mayor marcada dilatación con alteración de los fornices y está generando problemas a nivel renal. Y dado 5, marcada dilatación. ¿Esto tiene que ver con el tratamiento? Sí, hasta el grado 3 yo puedo mantener con tratamiento médico. Grado 4, grado 5, tengo que entrar de todas maneras a tratamiento quirúrgico. Obviamente, lo que tengo que hacer es, estos pacientes que están en grado 3 tienen que tener de todas maneras sí o sí quimio profilaxis. Grado de cicatriz renal. Miren, cuando tengo un paciente que tiene reflujo grado 1, la cicatriz renal es 23%. Cuando está en el 2 llega al 50, se duplica. Cuando está en el 3, prácticamente, el primero se triplica. Cuando llega a la 4 y 5, el grado de cicatriz renal es del 100%. Es decir, este paciente probablemente tenga insuficiencia renal o HTA después. Entonces, por ende, le hay que tratar de determinarlo a tiempo para evitar todas estas consecuencias. ¿Cómo debuta un reflujo vesículo literal? Generalmente, la infección urinaria sigue siendo la forma más frecuente de presentación. Y la dilatación de la vía excretora, si hay una gran dilatación del tracto urinario en forma persistente, incluso en la etapa de nado vesical, se denomina megurete refluyente, que es como el grado 5. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La denominada nefropatía por reflujo. La nefropatía es la complicación más severa, potencialmente evitable, siendo los factores de riesgo, la asociación de alto grado de reflujo, infección urinaria y baja edad. ¿Y cómo lo puede diagnosticar? Examen de orina y proteinubria, el paciente tiene HTA, la madre puede tener pérdidas fetales e incluso insuficiencia renal crónica. Sistografía o letral miccional seriada es la técnica verdaderamente eficaz demostrada. Y los grados, de acuerdo a cómo va la evolución en los grados, el 80% se curan a los 5 años de edad cuando estamos en el grado 1 o 2. Cuando estamos en el grado 3, solamente el 20% se curaron antes de los 5 años de edad. Si el reflujo era unilateral, 70% se curaron antes de esta edad. El grado 4 y el grado 5, bien rara la resolución espontánea y van generalmente a daño renal. Tratamiento médico, utilizar la quimio-profilaxis que ya conversamos anteriormente para evitar infecciones adicionales. Tratamiento quirúrgico, reimplantación uretero-vesical o cirugía endoscópica. Indicaciones absolutas de cirugía, infecciones urinarias a repetición a pesar del tratamiento profiláctico. O sea, está en grado 2 de repente o grado 3 le estoy dando quimio-profilaxis y sigue con infección de vías urinarias. Hay que operarlo. Aparición de nuevas cicatrices renales. O sea, le hago nuevamente una gamografía para ver cicatrices renales y siguen aumentando a pesar de un tratamiento adecuado. Algunos días los niños estén tomando nitrofurantoína, cefalexina hasta que de repente por varios años. Entonces, muchas madres se cansan, no lo administran y eso va a generar mayor problema, mayor cicatriz renal y presencia de anomalías asociadas. Entonces, las dos conclusiones que hemos sacado de lo que vamos conversando hasta el momento es que todo ahí tú en niños debe ser diagnosticada adecuadamente. En todo niño que tiene, no todo niño que viene con fiebre y yo no sé lo que tiene, tengo que descartar que todavía tenga una infección de vías urinarias. Lo siguiente es que toda infección de vías urinarias en una niña o en un niño y mucho más, si es que es dos o más, tengo la obligación de descartar que no tenga una malformación y si yo no lo puedo hacer pues lo derivo al especialista, sea pediatra o sea nefrólogo. Pregunta, señale la causa más frecuente de dilatación renal en la infancia. ¿Cuál es la causa más frecuente de dilatación renal en la infancia? De lo que estamos hablando, ¿no? Reflujo vesico-uliteral. La litiasis es rara en pediatría menores de 10 años de edad, mayores de 10 años de edad este cuadro va aumentando. Infecciones urinarias, no siempre las infecciones urinarias generan dilatación renal. El tumor de Wills va con otro tipo de clínica que es más abdominal asintomática. Los quistes renales no generan dilatación renal. Reflujo vesico-uliteral es la causa más frecuente de dilatación renal. El factor predisponente más frecuente de infección urinaria recurrente en niñas, ¿cuál es? ¿Qué predispone a que las niñas tengan más frecuente infección urinaria recurrente? Lo mismo. Reflujo vesico-uliteral, que es lo que hemos estado conversando.